MÁTALOS Pues hola que tal amigos de canal G Pues estamos de manteles largos Y pues yo sé que allá la gente de la canoa Y la comunidad gay pues va a estar Estaciados de tenerte ¡Tenemos a Nadia! ¡Aplausos en el estudio allá! ¡Bravo! ¿Cómo estás Nadia? Muy bien, muy contenta ahora presentando Esta nueva producción discográfica Emocionada, contenta Y pues esperando que le guste a toda mi gente hermosa Que digo, ahorita que estábamos leyendo los títulos Son canciones que digo En específico para la comunidad gay ¿Quién no ha cantado canciones de Selena? La canción de Mimi que yo así dije ¡Guau! que metiste esa canción ¿Cómo te sientes ahorita de tener esos títulos? Esas canciones ¡Ay bien padre! Porque son temasasos ¿no? De la música Son temas Que siempre me ha gustado Y bueno, desde niña los escuchaba Son temas bien llegadores De Córtate las venas con galletas de animalitos Y así Por ejemplo el de Yo te pido amor Que es el tema del disco El de Corazón, corazón Yo te pido amor Y también tengo el de No me queda más Este El hombre que yo amo Quiero amanecer con alguien Finge que no Mi problema Con los años que me quedan Son temas que Que me han gustado Yo creo que han gustado A todas estas Pues generaciones Que han venido creciendo Con la música En español Esta música Grande Estas baladas ochenteras Que siempre como que Como que son de power ¿Sabes? Y que también me gusta mucho Interpretar Precisamente por Cómo te sientes en el escenario De estas canciones ¿Cuál fue la primera que dijiste? Esta tiene que estar Porque ya la traigo Desde a lo mejor Pues ya nueve Diez años que tienes En esto de la música Pero ¿Cuál fue la que dijiste? Esta tiene que estar en este disco Ya Pues precisamente La de Yo te pido amor Era una de mis favoritas También el hombre que yo amo Este disco Se llama Mujer Volumen 2 Entonces el volumen 1 Que grabé hace 6 años Con Eduardo Magallanes Tuvimos unas canciones También del mismo estilo Y habían quedado otras Que no había podido grabar Y me había quedado Con esa espinita Y entonces cuando Se volvió a pensar En hacer este concepto Dije No, bueno Estas canciones Tienen que venir ¿No? Y fue una de esas ¿No? También el hombre que yo amo Es una que yo quería Que se incluyera Y también la de Con los años que me quedan Que eso es lo padre De este disco Que o sea No solamente son Baladas ochenteras Sino también unas Unas más contemporáneas ¿No? Y también por ejemplo La de Tú de Noelia Que también está muy padre Y que es muy contemporánea La de este ¿Cuál otra? Bueno, también tengo Otra por aquí Ah, con los años que me quedan Que ya te había dicho Y pues también tratándole De dar este giro Porque pues obviamente Todos las conocemos Con las intérpretes originales Y son canciones Que nos han gustado mucho Y que están en nuestro Inconsciente Y en nuestro consciente Desde ambos Hace muchos años Entonces fue todo un reto Como darle Un nuevo sabor ¿No? Ahora un sabor más Mexicano Soy orgullosa De ser mexicana Y darle este color ranchero Oye, es tu manera De festejar precisamente Estos 10 años Aunque ahorita no estés En el festejo Y que están con el reencuentro ¿Esta es tu manera De festejar tus 10 años? Sí, también De hecho Por eso tengo un tema Que se llama Este Mi problema Que es un tema Que interpreté Hace 10 años En la primera generación De la academia Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal Que me importa Como una manera De homenaje También De festejar Estos 10 años Y pues padre Ahora estoy En mucho festejo Este disco Es como una fusión Como te comentaba De música De la balada Así pop Orquestal Pero También Tiene sabor mexicano Así tiene que El guitarrón La vigüela La trompeta Así mariachosa Y pues ahora Es el mes patrio Entonces estoy celebrando Muchísimo Oye Acabamos de enterarnos Que el sábado Te fue bastante bien En Veracruz Que hasta Te sacaron así La seguridad Cuéntanos de esto Para la gente Que ahorita Te está viendo A través de Canerge Si estuvo muy padre La verdad es que La gente estuvo así Espectacular Así de esas veces Que el público Se pone eufórico Es muy padre Cuando logras hacer Ese mood En la gente Cuando logras compartir Como esa Como esa No sé Esa magia De la música Y puedes Tener ese click Con la gente Y la verdad es que Me fue así Bien padre La gente hermosa En Veracruz Fue en un lugar Que se llama Martínez de la Torre Y pues estuvo Estuvo emocionante Wow Oye hablando Nosotros Siempre la comunidad Gay Te ha acogido Pues bastante bien ¿Tú qué piensas Ahorita de nosotros Que es el Como te digo El primer canal Gay En Latinoamérica ¿Qué piensas De esto De esta expresión Y por internet? Ay es por internet Pues es que Hoy por hoy Las redes sociales Han venido A darle un giro A todos los medios De comunicación Y definitivamente Ahora Las redes sociales Son este Digamos El que se está Llevando los ratings No sé Es todo ¿No? Ahorita está Fuertísimo Toda esta tendencia Y particularmente Yo soy fan De las redes sociales Muy muy fan Los invito A que me sigan Este Mi twitter Que es lo que estoy Más pegada Es arroba Nadia Música Y pues allá Siempre pongo Todo ¿No? Fotos Por donde voy a andar Firmas de autógrafos Este Que si mi perrito Se baña Ay Y aparte Quiero decir Bueno Ahí luego También les pongo Fotos de mi hija ¿Qué quiero decir? Eso Yo soy seguidor tuyo Y contestas Aparte Eso es padre Que un artista Tiene el tiempo De contestarle a sus fans Si Además es que me encanta Y sobre todo Les contesto Este Por mensaje directo A veces no puedo Contestarles a todos Pero Si a la mayoría Yo siempre estoy Contestándoles Y este Y está padre Tener como esa interacción Porque es en tiempo real Eso es lo padre Del internet Que lo pueden hacer En tiempo real Y que además Este No sé Está padre Porque además He conocido A personas Que me han seguido En el twitter Y que además Que me escriben Tanto que ya las identifico Y de repente Yo soy este Majito O no sé qué O soy Ay hola Mucho Avances de la música Y todo En www.nadiaivon.tv Todos los informes También van a estar Aquí en el disco Y me parece Que también aquí adentro Vienen más Más cositas Para descubrir Oye ¿Te han parodiado A la comunidad gay? ¿Has visto shows tuyos Que te hayan imitado? Sí De hecho En Estados Unidos Cuando fui de gira Una vez Este Yo estaba en la primera Generación de la academia Entonces Sí teníamos Como nuestros imitadores Para Miriam Toñita Estrella y yo Y Mare Ines también La güera La güera Que además Ahora también Anda trabajando Muchísimo En el fashion Ahora se ha dedicado Como Un poco más A la conducción Y al modelaje Y en algunos programas De Disney Channel Que bueno Se nota ¿No? Que la quiero un chorro Es una de mis mejores amigas Saludos también A todos Porque los hemos tenido Hemos tenido a Toñita La última que fue Buendolí Y a esto De mi pregunta Iba porque Ahí en el programa Se llama La Canoa Imagínate por qué Porque se nos hace agua Hacemos para Hacemos parodias Ya parodiamos a Buendolí Ya parodiamos a OV7 Te voy a parodiar yo a ti A ver Mira hasta tienes Mi lunar acá No en serio Ya es el comproviso aquí Vamos a hacer la parodia De alguno de tus videos O si sacas el Sí No ahorita No Ay no pues me falta Te falta el cuerpazo Yo dije A ver Me queda así No pues falta No pero es comprometido Me gusta mucho este Como todo eso Es también parte de lo que hacen Este pues muchos de los comediantes Y además se necesita como mucho talento Para hacer eso Porque necesitas primero estudiar De principio a fin a la persona Que vas a parodiar También buscarle su lado este Chistoso Que provoque una risa en la gente Porque es muy diferente La imitación a la parodia Entonces está padre Y he visto también varias parodias De muchos de mis compañeros Este Artistas Y es muy divertido verlo Y pues bueno A ver Ya está Yo te lo estaré posteando Yo voy a hacer Nadia Ya está Vamos a hacer yo creo Contigo sin ti Voy a buscar a mi Yair Contigo sí Perdón Sí Perdón Contigo sin ti O ya vas a sacar el nuevo Bueno videoclip Todavía no lo Todavía no lo voy a sacar Pero contigo sí está padre Ok Ya está Lo que lo voy a hacer Ya tengo que ponerme las bototas Sale ese Aquí con la Ahí lo estuve ya estudiando Para que vean Entonces ya es un compromiso Y bueno Algo que le quieras decir A la gente de la comunidad gay Pues nada Que me sigan en el Twitter Ay que los invito A mi firma de autógrafos Que va a tener lugar Este 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 martes 11 de septiembre En Plaza Las Américas A las 5 de la tarde Y para los que no alcancen A ir a Yacatepec Los invito a Plaza Tezontle Que voy a tener También firma de autógrafos En una tienda muy reconocida De ahí Ajá Esa que como que mezclas Algo mix No sé qué Ahí voy a estar A las 5 de la tarde también Y por allá los espero Les mando un beso Y espero que les guste mucho Esta nueva producción discográfica Demasiado herida Pues bueno Ahí está Nadia Que la tuvimos aquí en la canoa Regresamos Porque se nos hace agua Si yo te miro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!